Bueno, el día de hoy estamos aquí en Nueva Casa de la Misión, donde generalmente uno quema a los traidores, generalmente uno quema a la gente que ha hecho daño. Por eso se dice la quema de juda, ya que los maestros, los profesores, están haciendo simbólicamente la quema por la reivindicación de sus sueldos. En estos casos también se quema a los corruptos, a la corrupción, la corrupción en los países, la corrupción en las parroquias, la corrupción en los clases, la corrupción que hay a nivel nacional. Así también se quema a judas, se le llama judas por los traidores, se le llama judas por los traidores, por los traidores que han sido con el pueblo venezolano. Por eso se le dice judas. Hoy, simbólicamente, se está quemando a todos los traidores, a todos esos gerentes de pvbs, a los que han aparecido ahorita, metidos en los problemas de corrupción y todo eso. Procedemos a la quema de judas. Así deberían de quemar a todos los corruptos, a todas las personas que han aparecido robando al pueblo. Todas las personas que han aparecido robando al pueblo venezolano, sin darse cuenta del hambre, de la miseria que estamos pasando. Los venezolanos, o que están pasando muchas familias venezolanas, y ellos se están llenando los bolsillos. Cazarapa. Cazarapa, aquí se está quemando a los corruptos. Así se disputa la pena. A todos esos corruptos que de verdad, tanto daño le hacen a nuestra nación. Personajes que no le cumplen al pueblo venezolano, personajes que no le cumplen a las comunidades, personajes los cuales se han enriquecido, se han enriquecido. Todo ha sido para su propio peculio. Han tenido cargo, han tenido manejo de dinero. Pero, señores, el simple hecho de tu robarte una bolsa de clas, ya le estás haciendo daño a la nación. Ya le estás haciendo daño a tu comunidad, al pueblo venezolano. Así, en este momento estamos quemando a Judas. Y Judas es la corrupción. Judas es el avarismo. Judas es y representa el daño moral que se le hace al país. Recuerda suscribirte al canal y darle un like para nuevos contenidos. Feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!